Puerta 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 Paga 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 Cambio 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 Béisbol 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 Agradable 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 Comer 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 Querer, giro, 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 giro. Bolso, bolso, bolso. Abierto, abierto, abierto. Abierto, puerta, puerta. Paga, paga. Cambio, cambio. Béisbol, agradable. Comer, comer. Querer, querer. Giro, giro. Bolso, bolso. Abierto, abierto. Cocinar. 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 Dibujar. 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 Pobre. 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 alto 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 cena 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 costoso 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 sueño 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 recoger 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 cara 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 oreja 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 cocinar 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 dibujar dibujar pobre 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 alto 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 cena 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 costoso 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 sueño 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 zoate due o lempriz memoria Solo. Corbata. 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 Abajo. 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 Ojo. 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 Canta. 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 Azúcar. 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 Sobrino. 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 Hacia atrás. Hacia atrás. Hacia atrás. Hacia atrás. Espere. 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 Gracias. Gracias. Solo. Solo. Corbata. Corbata. Abajo. Ojo. 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 Canta. Canta. Azúcar. 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 Sobrino. Sobrino. Hacia atrás. Hacia atrás. Espere. Espere. Pedir prestado. Pedir prestado. Pedir prestado. Pedir prestado. Pedir prestado. Largo. Largo 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 Escribir 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 Ven 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 Agrio 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 Tal vez Tal vez Tal vez Tal vez Delgado 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 Lápiz 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 Llenar 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 Ver 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 Pedir prestado Pedir prestado Largo Largo Escribir Escribir Ven Ven Agrio Agrio Tal vez Tal vez Tal vez Delgado Delgado Lápiz Lápiz Llenar 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 Ver Ver Danza 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 Temprano Tía 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 Mermelada 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 hermoso sostener sostener cortar 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 esperanza 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 amigo 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 danza danza temprano temprano tía tía mermelada mermelada voleibol voleibol hermoso hermoso sostener 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 cortar 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 corto esperanza 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 amigo 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 corto 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 fútbol 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 ¿dónde? 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 hambriento 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 bonita 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 cocina 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 estudiante 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 permanecer 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 sucio 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 presente 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 corto corto fútbol 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 ¿dónde? ¿dónde? hambriento hambriento bonita 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 cocina cocina Estudiante Estudiante Permanecer Permanecer Sucio Sucio Presente Clima 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 Flor 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 Botas 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 Correr Corres 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 Carne de vaca 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 Hombro 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 Mojado 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 Hormiga 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 Muy Moj 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 Ayuda 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 Clima 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 Flor 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 Botas 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 Correr 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 Carne de vaca Carne de vaca Carne de vaca Hombro 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 Mojado 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 Hormiga 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 Muy muy ayuda ayuda cuerpo 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 cuaderno 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 abuelo 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 dar 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 dedo 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 a través a través de hervir 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 caliente 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 perder 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 guay 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 cuerpo cuerpo cuaderno cuaderno abuelo dar 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 dedo dedo a través de a través de hervir hervir caliente caliente perder 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 guay guay obtener 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 caballo oso oso genial 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 bajo 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 tenedor 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 ausente 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 llegar 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 alabanza 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 vivir obtener obtener caballo caballo oso oso genial genial bajo bajo tenedor tenedor ausente ausente llegar llegar alabanza alabanza vivir 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 otoño 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 frío 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 feliz 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 saltar 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 nadar 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 malo 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 Trabajo 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 Completo 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 Almuerzo 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 Redondo 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 Otoño Otoño Frío Frío Feliz Feliz Saltar 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 Nadar 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 Malo Malo Trabajo 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 redondo salón de clases salón de clases salón de clases salón de clases sediento 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 Hacer 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 Tijeras 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 Tigre 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 Estudiar 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 sobrina, 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 alegre, alegre. cuchillo, 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 dentista, 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 salón de clases, salón de clases, sediento, sediento, hacer, hacer, tijeras, tijeras, tigre, tigre, estudiar, estudiar, sobrina, sobrina, alegre, alegre, cuchillo, cuchillo, dentista, dentista, plato, 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 fácil, 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 picar, 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 lección, 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 Escritorio Atrás Detrás Vender Vender Rico Picar Picar Lección Lección Escritorio Escritorio Atrás Atrás Detrás Detrás Vender 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 Lento 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 Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Estómago 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 Cerdo 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 Lento C Cu DEDO DEL PIE AMBOS 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 LLEVAR 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 PASAR 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 BARATO PASAR BARATO FUERTE FUERTE LENTO LENTO ME GUSTA ME GUSTA ESTÓMAGO ESTÓMAGO CERDO 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 DEDO DEL PIE DEDO DEL PIE AMBOS 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 LLEVAR 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 PASAR 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 AGUA 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 LLEVAR EN EN JUGAR 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 DELFÍN DELFÍN CARAMELO 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 PULGAR 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 ANTIGUO 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 PEQUEÑA 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 MIRA TENER 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 AGUA AGUA EN 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 JUGAR 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 DELFÍN 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 CARAMELO DELFÍN DELFÍN CARAMELO DELFÍN 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 ahora ahora Jumpan 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 Detener 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 Pecho 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 Enseñar 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 Conducir 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 Aprender 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 Abuela 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 Tratar 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 Marrón 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 Ahora 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 Jumpan 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 Detener Detener Pecho Pecho Enseñar Enseñar Conducir Conducir Aprender Abuela Abuela Tratar Tratar Marrón Pantalones 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 Caminar, caminar, pintar, 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 pintar. Hija, 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 hija. Saber, saber, saber. Saber, grueso, 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 grueso. Comprar, comprar, comprar. Comprar, tiza. 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 Falda. 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 Comprobar. 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 Pantalones Pantalones Caminar Caminar Pintar Pintar Hija Saber Saber Grueso Grueso Comprar Comprar Tiza Falda Falda Comprobar Comprobar Amarillo 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 Pierna Familia 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 Contar Contar Madre 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 Correcto 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 Reloj 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 Amarillo Punto 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 Púrpura Púrpura Seco 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 Pudente Pierna Pierna Familia 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 Contar 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 Madre 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 Correcto Correcto Reloj Reloj Punto Punto Púrpura Púrpura Seco Seco Enviar 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 Matar 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 Escucha 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 Llamada 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 Hijo 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 vaca 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 movimiento 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 vegetal 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 Salado 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 Conjunto 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 Enviar Enviar Matar Matar Escucha Escucha Llamada Llamada Hijo Hijo Vaca Vaca Movimiento Movimiento Vegetal Vegetal Salado Conjunto 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 Soplo 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 Correo 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 ropa 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 anillo 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 triste 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 rápido 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 odio 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 gritar 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 hornear 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 después 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 Soplo. Soplo. Correo. Correo. Ropa. Ropa. Anillo. Anillo. Triste. Triste. Rápido. Rápido. Odio. Odio. Gritar. Gritar. Hornear. Hornear. Después. Después. Tomar. 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 Chaqueta. 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 Ratón. 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 Negro. 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 Encontrar. 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 Pollo. 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 Pensar. 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 Mano. 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 León. 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 Toque. 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 Tomar. Tomar. Chaqueta. Chaqueta. Ratón. Ratón. Negro. Negro. Encontrar. Encontrar. Pollo. Pollo. Pensar. Pensar. Mano. Mano. León. León. Toque. Toque. Invitación. 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 Codo. 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 Llorar. 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 Mantener. 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 Brazo. 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 Feo. 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 Pez. 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 Lo siento. Grande. 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 Invitación. Invitación. Codo. Codo. Llorar. Llorar. Mantener. Mantener. Brazo. Brazo. Feo. Feo. Pez. Pez. Volar. Volar. Lo siento. Lo siento. Grande. Grande. Pato. 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 Otra vez. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Pez. Pegamento. 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 pegamento bueno 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 necesitar 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 verde 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 responder 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 rana 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 pato 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 otra vez otra vez sentar sentar sonreír sonreír pegamento pegamento bueno bueno necesitar necesitar verde 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 responder responder rana 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 azul 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 arroz 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 estar 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 beber 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 leche 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 amor 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 sensación 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 débiles 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 débil es jalar 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 Jalar. Ler. 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 Azul. Azul. Arroz. Arroz. Estar. Estar. Beber. Beber. Leche. 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 Amor. Amor. Sensación. Sensación. Débiles. Débiles. Jalar. Jalar. Leer. Leer. Cepillo. 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 Regla. 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 Visitar 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 Zorro 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 Enfermera 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 Decir 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 afuera 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 seguro 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 empujar 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 bicicleta 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 cepillo cepillo regla regla visitar visitar zorro zorro enfermera 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 decir decir afuera afuera seguro 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 empujar 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 bicicleta 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 huevo 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 Dulce. 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 Cuello. 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 Ir. 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 Enfermos. 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 ¿Cuándo? 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 Nublado 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 Perro 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 Comida 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 Disfrutar 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 Huevo Huevo Dulce Dulce Cuello 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 Ir Ir Enfermos Enfermos Cuando ¿Cuándo? ¿Cuándo? Nublado 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 Perro 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 Comida Comida Disfrutar Disfrutar Descanso 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 Bombero 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 Camisa 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 Terminar 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 Cambiar 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 Alrededor 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 Captura 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 Dilip Difícil 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 Bóca Boca 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 Descanso Descanso Bombero Bombero Camisa Camisa Terminar Terminar Cambiar Cambiar Alrededor Alrededor Excusa Excusa Captura Captura Difícil Difícil Boca Boca Borrador 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 Elefante 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 Pimienta 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 Rodilla 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 Gorra 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 Piso 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 Vestir 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 Reunirse Reunirse Desayuno 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 Crecer Crecer Crecer. Crecer. Borrador. Borrador. Elefante. Elefante. Pimienta. Pimienta. Rodilla. Rodilla. Gorra. Gorra. Piso. Piso. Vestir. Vestir. Reunirse. Reunirse. Desayuno. Desayuno. Crecer. Crecer. Amargo. 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 Preocupación. 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 Utilizar. 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 Silla. 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 Sombrero. 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 Sombrero Diente 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 Cabra 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 Tío 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 Poner 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 Sándwich 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 Amargo 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 Preocupación Preocupación Utilizar Utilizar Silla 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 Sombrero 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 Diente Diente Cabre Cabra 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 SÁNDWICH COMIENZO 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 gris 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 calentar 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 pie 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 conejo 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 c Uhr cerrar 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 JOVEN 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 entender 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 dormir 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 solo 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 comienzo 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 gris gris calentar calentar pie pie conejo conejo cerrar cerrar joven 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 entender entender comer dormir 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 solo solo freir 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 seguir seguir serpiente 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 Gato 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 Genojado 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 Ventoso 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 Libro 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 Risa 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 Nariz 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 Patata 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 Freír 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 Seguir 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 Serpiente Serpiente Gato 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 ventoso ventoso libro libro risa risa nariz nariz patata patata limpiar 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 cerdo 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 morir 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 padre 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 empezar 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 hablar 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 enfermo 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 lavar 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 profesor 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 pedir 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 limpiar limpiar cerdo 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 morir 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 padre 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 empezar lavar y em lavar Hablar. Hablar. Enfermo. Enfermo. Lavar. Lavar. Profesor. Profesor. Pedir. Pedir.